Bueno, vamos a seguir con uno de los clásicos. Y vamos a ir un poquito más antiguo, en Cancho y Llamas, antiguo, de 1920, 1924, cosas así. Con un artista que se llama Hank Williams. Y este seguro que lo vais a conocer, que hay una versión en español también, de Coyote Dax, creo que se llama. Y va un poco así, esta canción se llama. Bueno, después de esta canción vamos a hacer una propia, que seguro que os va a gustar también. Nosotros hacemos mucho de country rock, en plan más rockera, cosas así, sureña, no queremos. Y entonces, con esta gira que estamos haciendo por diferentes sitios de España, como Jerez de la Frontera, hemos ido a Almería. Y ya en julio nos subimos a Madrid. Entonces, estamos haciendo una gira y queremos demostrar que con nuestra música no es lo estereotípico. Entonces, queremos hacer algo diferente. Que en América se está moviendo una música muy nueva, un canchín moderno. Y es un poco como esta. Y ya en julio nos subimos a Madrid. Y ya en julio nos subimos a Madrid. Y ya en julio nos subimos a Madrid. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!